Con diálogo y madurez, trabajamos bien. El Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana acuerdan incrementar el 3% al salario básico y 5.85% al salario mínimo nacional. Así mejoramos la economía familiar, reducimos la desigualdad, impulsamos la productividad y el crecimiento económico del país. La respuesta que hemos recibido ha sido importante y contundente. Con estos incrementos, estamos seguros que la economía no solamente va a mantenerse estable, sino que va a continuar creciendo, pese a los efectos externos y a los efectos internos que estamos viviendo en el país, sigue avanzando, sigue creciendo, precauterando siempre, especialmente el bolsillo de los más pobres, los que menos tienen.